Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Mega. Aquí os traigo un nuevo top del canal y esta vez de las minas de Fallout. Dentro vídeo. En el sexto lugar tenemos a la mina básica de toda la vida, la mina de fragmentación que se encuentra casi en cualquier lugar. Se puede crear en los bancos de trabajo o mejor dicho en las centrales químicas y la colocáis y explotará una explosión normal y corriente con daño cinético y nada en especial, simplemente puro daño. En el puesto número 5 tenemos la mina criogénica, que congelará a los enemigos tras explotar, además de hacerle daño cinético, y de energía. Si el enemigo es muy grande no podrá congelarlo, pero si es un enemigo de tamaño estándar, pues sí que lo congelará y podréis atacarle cuando esté congelado en el suelo. Me gusta bastante la forma de explotar de esta mina y la especialidad que es la de congelar. ¡Puermelto! 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 ¡U초 200! ¡Están accidentes! ¡Suscríbete! La mina que ocupa el cuarto lugar es muy buena contra los robots y es la mina electromagnética. Contra humanos es bastante más débil, pero contra un robot le puede quitar un porcentaje altísimo de la vida. E incluso los robots más fuertes, que son los centinelas, podrían morir de 3 o incluso 2 si las tenéis muy mejoradas. Se puede crear, como hasta ahora, todas en una central química y tener las que vosotros queráis. En el tercer lugar está la mina más rica de todas, que es la mina de chapas. Se podrá crear también en centrales químicas, como el 90% de las minas que estarán en este top. ¿Y qué pasará con esta mina? Que al explotar saldrán chapas que podréis conseguir. Aunque irónicamente para fabricarlas también hay que utilizar chapas, entonces técnicamente estáis perdiendo chapas. Pero si las encontráis por ahí, será una mina que hará daño a los enemigos y luego conseguiréis chapas. Además de que tiene más potencia que las de fragmentación. Y la mina de chapas... ¡Gracias! La segunda al mando de este top es la mina de plasma que requerirá material nuclear para fabricarla. Es la mina posiblemente más potente del juego y rentable, o sea, es la que tiene más equilibrio, potencia y rentabilidad, ya que la que está en el primer lugar es muy poco común. Esta sin embargo la podéis encontrar más a menudo, la podéis fabricar y hace mucho daño tanto a robots como a humanos, mutantes, lo que sea, ya que tiene doble daño, cinético y por energía. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Golpe! ¡Granado! Y en el primer lugar, como es bastante obvio, está la mina nuclear, la mina más potente de todo el juego. Muy difícil de encontrar, muy cara si te la vende alguien, si tenéis suerte la encontraréis en algún baúl de barco o en algún armario de armas, un cajón de armas, no sé. Pero lo más común es encontrarlas en territorio de los hijos del átomo, que colocarán estas minas porque son unos cabrones. ¡Cubríos! ¡Genial! ¡Cubríos! ¡ RPG! ¡Felicidades. ¡Gracias! Este top reconozco que ha sido bastante predecible, pero es lo que toca, la verdad, es que son minas y tenía la necesidad de hacerlo. También haré un top de granadas posteriormente, pero no iba a hacer un top de granadas sin hacer antes un top de minas. Y bueno, esto ha sido todo chavales, like si os ha gustado, suscribíos si no estáis y... ¡Chao!